Bueno, bueno chavales, bienvenidos a mi canal, soy el Dani y hoy estamos en un nuevo vídeo para hablar de algo, ya sabéis que en este canal también me gusta hablar de cosas que están pasando, así un poco en general, y vamos a ir de lo más general a lo más concreto, me explico. Ya lo habéis visto en esta miniatura que aparece en pantalla y en el título, Ark contra Belun, posiblemente ya sabéis a lo que me refiero, y es que sobre todo muchos de vosotros venís de la comunidad arqueana y tenemos un dilema, si estar bancando a nuestros amigos arqueanos en Belun o estar bancando a nuestro jefecito en Ark, en esa serie de dos vidas que está haciendo en el mapa de The Center. Cierto es que el mapa de The Center pues no es el más popular de los mapas, pero bueno, y ahora mismo Ark pues no está en su mejor momento, entonces yo tenía esa duda, ¿no? ¿Qué contenido subiría a este nuestro canal si subir más contenido relacionado con Ark o más contenido relacionado con Belun? Y es que Belun, a mí particularmente, esta segunda temporada no me está gustando mucho, no me está conectando conmigo, no sé, lo veo como muy caótico, muy tóxico también. Y entonces, pues no tengo esas bias para subir contenido de Belun, sinceramente. Cierto es que la no participación del jefecito va a influir, va a influir en mis feelings, va a influir en tal, quizás con el jefecito sería otra vaina. Pero ¿por qué? Hay algo objetivo. El jefecito no sería traijal en Belun, no traería toxicidad a Belun, traería muchas risas y muchos troleos. Eso es un facto. Pero es que en Belun están los arqueanos, está Albejita, que aquí le queremos un montón y le bancamos siempre, están Laxus, Ruperto, está también Nefa. En el equipo de Laxus, Ruperto y Almeja están Silver y Kenai, que es un equipo también un poco disfuncional. O sea, creo que son todos muy amigos y se lo llevan espectacularmente bien, pero le veo a Almejita muy frustrado, muy frustrado tirando del carro él solo en muchas ocasiones, porque evidentemente Almejita es mucho más traijal y mucho más competitivo que sus compañeros. Aún así, creo que están haciendo un buen papel. Por otro lado está Nefarius con Vegetta, que hacen un dúo increíble, que vamos a hablar más adelante. Pero bueno, dicho esto, he hecho esta presentación, vamos al turrón. Y es que yo os escucho y veo lo que me pedís, lo que más apoyáis, etcétera, y es algo que yo os tengo bastante en cuenta, aunque creáis que no. Y es que en la pestaña de comunidad, yo la utilizo muchísimo para hablar con vosotros, y puse una encuesta así de una. Puse Ark o Bellum, ahora mismo, ¿qué veis vosotros más? Y fue apabullante la respuesta, con un 80% le disteis al Ark, cuando es un juego que ahora mismo no es juego mainstream, cuando ahora mismo no es el mejor de los juegos porque está lleno de bugs, aún así lo preferís a Bellum. Y me habéis dado razones, que os voy a leer ahora mismo. Por ejemplo, uno de vosotros dice, yo quisiera que el jefe entre a tolear un día en Bellum y ya, que vuelva al rincón con nosotros. Se echa mucho de menos los troleos del jefecito en Bellum. Eso de llenar el mapa de minas, lo de las grabadoras y demás. Si os dais cuenta, hay muy poquita gente ahora mismo en Bellum que lleve ese mood y simplemente se convierte en algo repetitivo, se convierte en algo aburrido, de pegar tiracos, de tryhardear, de robar, de perder luts. Ahora mismo, a mí particularmente, como viewer, eso no es lo que busco. Otro comentario dice, honestamente, creo que no soy el único que me gustaría volver al rincón de las canicas. Nos evitamos problemas. En Bellum, al ser un juego de tiros, llega a ser problemático, ya que la gente se pelea mucho IRL. Y honestamente, el Ark es junto al GTA de los juegos predilectos de los arqueanos. También vamos a hablar de eso, ¿no? El GTA ha entrado muy bien en la comunidad arqueana, ya con dos series este año. Por un lado, la de Origen, por otro lado, Marbella. Vosotros la habéis pedido muchísimo, la bancáis muchísimo. Os gusta mucho el rol de Harry Callaghan. Os gusta mucho sus interacciones con muchos más personajes. Y eso se nota. Y evidentemente, ahí sí, el GTA está ahora mismo más mainstream que nunca. Y este año, sin duda, es el año del rol. Pero claro, ha llegado Bellum y ha sido como un poco corta rollo. Si es que es cierto que la gente que le banca al shooter, pues es su momento. Pero quizás son mundos muy opuestos, ¿no? El mundo del shooter y el mundo del rol. No tan opuesto el mundo del rol con el mundo del survival. ¿Entendéis estos tres mundos? Un día, si queréis, hago un vídeo explicándolos. Ay, que se me van los mensajes. Que quiero leeros bien. Hermano, qué bueno que no eligió el lado oscuro y se fue a jugar a las canicas con los trompos a una esquina con nosotros. Hacéis referencia a que Nexus está en el arc, como él ha llamado muchas veces, metafóricamente, el club de las canicas, el rincón de las canicas. A mí normalmente no me gustan las series, excepto las de GTA. O sea, me gusta ver más juegos variados y no solo face to face. Pues la variedad, la variedad está bien y eso también es un comentario bastante respetable. Creo que es obvio, refiriéndose al 80% que bancasteis que veis el arc frente a Belun. Los dos me gusta, más arc, pero banco a los arqueanos en Belun. Evidentemente, aquí tenéis a uno más que se divide. Se divide para ver a los arqueanos en Belun, para ver el jefecito en arc. Prueba de ello, también lo estamos viendo como Laxus y Roperto están en los dos lados. O sea, están bancando al jefecito en arc y están bancando a la almeja en Belun, básicamente. Y el dividirse tampoco termina de funcionar y eso provoca un poco también de inestabilidad e intranquilidad en el viewer. Luego hablaremos de métricas y de número de viewers. Es que Belun es muy tóxico y verlo jugar con sus amigos en arc es mejor, ya que no tiene que reprimir su personalidad troll. Pues un poco, los comentarios van por la misma onda, ¿no? Que Nexus es más de trolear, de meter humor y ahora mismo eso no lo hay tanto en Belun. Entonces, Belun quizás fue una buena decisión, ¿no? Que Nexus no estuviera en Belun, aparte de que quería tomarse un descanso de la serie de streamer. Belun va a durar una semana y a mí particularmente este Belun me está gustando muchísimo menos que el primer Belun en el año pasado que yo. Y aquí en este canal le bancamos muchísimo. Y vamos a decir motivos por los que Belun no está funcionando del todo. Y lo veis, las ausencias. No solo la de Nexus, es una ausencia importante. También está la de IlloJuan y la de el mismísimo Rubius. Vamos a escucharle por qué no está en Belun. Belun, ya, lo de Belun... No sé si me voy a meter, la verdad. Le dije a Choca que en un principio yo me iba a ir, pero es que claro, ya con tanto viaje ya es como no puedo irme más. Necesito estar en casa streameando, si no pierdo la cabeza y todo. Y me iba a ir con Irina un par de días a una cosa, pero al final no. Y claro, ahora no sé. Meterme a Belun... Es que no sé. Metería solo para hacerle, yo qué sé, algo bonito a Vegetta. Pero no estoy en ese mundo ahora mismo tampoco, ¿eh? Te lo digo, ¿eh? Y Choca me invitó, ¿eh? Y se lo dije, que en un principio no podía estar por eso, por lo de que no podía estar muy encima y streameando mucho Belun porque me iba a ir. De hecho, bueno, ayer no hice stream, pero... Pero eso. ¿Cuánto va a durar? ¿Cuánto va a durar, gente? ¿Alguien lo sabe? Creo que son como siete días o nueve, ¿no? Una semanita, ¿no? No, me alegro porque veo que les va muy bien a todos con Belun. A ver, les va bien a todos los que tienen drops, claro. Pero mola, ¿sabes? Que el rush siga así. Claro, o sea, Belun no está yendo del todo mal. De hecho, está cosechando muy buenos números, que veremos al final. Pero claro, también está condicionado, está busteado por el tema de los drops, ¿no? La gente ve mucho a ciertos streamers e incluso público angloparlante para conseguir los drops de los streamers que tienen drops. Eso hace que los números crezcan, evidentemente. ¿Quién tiene drops? Pues los Ibai, Grefg, Auronplay, Carola, Ricoy, Agustabel, Chocas, Sprint. Creo que también le han dado un drop a Crystal Molly, le han dado un drop al Death. Pero es lo que digo, ¿no? Hay muchos streamers, como es el caso del Rubius, que no están en el mood de pegarse de tiros y Rubius no necesita una serie para que le vaya bien en sus streams, etcétera. Y ya lo habéis escuchado, si entrase en Belun sería para interactuar con Vegetta. No sería ni mucho menos para ser tryhard ni nada para dar también contenido a otros streamers. Entraría de chill y ya. Vamos con otro clip que os tengo preparado. Bueno, el mismísimo Vegetta777, que para mí está siendo lo mejor de Belun. Pero va también un poco en ese mood, ¿no? Es una excepción y por eso estáis siendo lo mejor. No estáis viendo tryhard, aunque alguna trastada ha hecho por ahí. Pero sobre todo, por ejemplo, esto, ¿no? Su meme particular con los osos, a mí me parece goto. ¡Quítale! ¡Quítale! ¡Quítale el combustible! ¡Le quito, le quito! ¡Vale! ¡Nefa! ¡Nefa! ¡Cuidado, un oso! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube! ¡Lo matamos! Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Tranquilo, un día más en la oficina. Estoy acostumbrado a matar osos. Pues ahí lo tenéis. Un día más en la oficina. Vegetta está acostumbrado a matar osos. Y el dúo que hace con Nefa me parece siempre súper bueno. Y qué pena, ¿no? Me hubiera molado ver a los arqueanos con Nefarius y con Vegetta, pero bueno, han decidido meter a Silver y a Kenai, que también está bien. También está bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos que ya he habido... Bueno, antes que nada, Star Yuki para muestra de el jaleo que hay en Belun ahora mismo. Esas spoilers de Belan. Vale, pues vais a llegar al hospital. No vais a saber qué tarjeta es. No vais a saber... No puede parar. En cada uno de los eventos hay distintos tipos de soltados. Claro, lo digo para que se sitúen, para que se lo imaginen. Entonces, claro, no os sintáis mal ni os frustréis por cagaros encima porque os vais a estar todos cagando encima. Porque no vais a saber dónde estáis, no vais a saber cuál es el objetivo de lo que estáis haciendo allí ni nada, pero lo vais a ir entendiendo con qué juego porque os vamos a intentar ir ayudando, ¿vale? Para que todos entendáis las cosas. No vamos a considerar a MG que la gente en el chat os ayude un poco a resolver algún puzzle porque va a haber muchos... ¡Puzzle! ...de la serie. No va a ser solo de tiros, aunque evidentemente hay tiros y también va a haber rol, va a haber lo que cada uno... Esto es un poco como lo que hablábamos en esta última discusión de la última semana de VPPV. Hay de todo en esta serie, cada uno juega como quiere, pero que no os frustréis porque todo lo que veáis sea diferente porque sigue todo custom y es una puta bobina, tío. Yo me he quedado igual que Starjuki, o sea, no me he enterado de nada. ¿Vosotros habéis enterado de algo en la explicación de chocas? Creo que tampoco. Es muy confuso, ¿no? Esto de las tarjetas, que hay que hacer puldes, no sé qué. Yo estuve viendo a la Almeja el día de ayer y también me quedaba todo bastante confuso. Intentaba hacer algo en el hospital, no paraba de pillar. Solo se enfrentaba a otros teams. Muchas veces sus compañeros no le seguían. Entonces, es lo que os digo, ¿no? No está siendo del todo friendly para el viewer. Por lo menos desde mi perspectiva. Igual desde la vuestra es todo lo contrario. Lo estoy bajando teta. O sea, totalmente respetable y me alegro un mogollón por vosotros, pero está todo muy confuso, muy caótico. Ya veis que Starjuki tampoco lo pilla mucho al principio y al final cada streamer va a hacer lo que le dé la gana y ya, ¿no? Y prueba de ello es que ha habido demasiada toxicidad, ¿no? De inicio. Llevamos muy poquitos días y ya ha habido un baneo gordo que ha sido el de Marquilocuras. Vamos a ver qué es lo que ha pasado con Marquilocuras, que también el propio Chocas ha tenido que intervenir. ...administraría por incumplimiento de la normativa. Según tengo entendido incumplió unas cuantas cosas. Mira que yo hago de abogado del diablo con Marquil, tío. Mira que yo hago de abogado del diablo con Marquil. Pero, tío, hay una administración que se ha puesto a ver todo lo que ha hecho Marquil y, joder, lo he intentado salvar de muchas formas, pero la administración ha dicho que no es posible salvarle. Es que esto lo tenéis que entender. No, 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 no es salvable. Es que no es salvable, tío. Es que ha insultado a todo el mundo una barbaridad. Se ha pasado todo el día insultando a la gente, tío. Y yo he dicho, a ver, hay cierto permiso de toxicidad en plan de decirle a un hijo que sí, pero, colega, ir agro abriendo chat con la gente insultando directamente todo el rato estaba... O sea, yo creo que no le ha dicho una palabra bonita a nadie en toda la serie y le ha metido 15 horas seguidas y es en plan yo no lo puedo salvar. He intentado hacerle abogado del diablo, pero la administración me ha dicho, tío, no podemos permitir eso. Es que simplemente no podemos permitir eso pero por el tos de Twitch. Es que puede que nos banee en la serie de Twitch si permitimos esto. Es que no se puede permitir. Yo lo he intentado salvar porque a mí Marquín me cae bien y creo que es buen chaval. El problema es que hay veces que se pasa muchísimo con la gente pero muchísimo, joder, y no lo podemos permitir. Es que es una putada. Yo lo siento. De verdad, yo os prometo que soy muy permisivo con el tema de las series. Yo no quiero echar a nadie. Yo quiero que la peña se lo pase bien pero, colega, es que hay gente que le das la mano y coge el brazo, tío. Y me da pena, porque no quiero que sea así pero bueno. Pero es que esa es la gracia. No, no es la gracia, tío. Tú imagínate que eres reborn y estás andando por el y de repente viene un tío y te dice la M palabra tres veces, dice que es moral y que no sé qué. O sea, eso no es la gracia, tío. Tienes que entender. Bueno, pues ahí lo tenéis. La explicación de Chocas. ¿Habéis visto la explicación de Chocas? Marquilocuras no es el único que andaba diciendo groserías por todo el servidor. Independientemente de cómo juegues, pues creo que hay que ser educado y no puedes estar todo el rato metiéndote con la peña y demás. No es el único que lo hace. Hay más streamers que lo hacen y que posiblemente en el largo paso de los días estén fuera de la serie porque además están poniendo en peligro los streaming de otras personas diciendo palabras que en tweets están censuradas y que les puede causar problemas y no es gracioso. No es gracioso y además en parte no es solo culpa de la persona que es grosera sino también de quien la ha invitado porque en el caso de Marquilocuras de cuántas series ha sido baneado. De cuántas ya por comportamientos inadecuados o poco compañero o sea de poco compañero o de mal compañero con otros con otros streamers. O sea es el típico refrano de si sabes cómo me pongo para qué me invitas. ¿No? También la administración ahí tiene culpa. ¿Por qué han invitado a unos streamers si a otros no? Simplemente porque les caiga bien y aunque sepas que la va a liar. Entonces una pieza el 99% del éxito de una serie tiene que ser el casting el cast de la serie. O sea ¿a quién invitas? ¿Quién entra en esa serie? Y me da mucha pena que por ejemplo nuestra chinita Caelina no haya podido entrar porque ella tenía muchas ganas de entrar y ha entrado ese tipo de gente por ejemplo. Y eso es un factor ¿sabes? Es un factor que no es cuestión de que una persona le quite la plaza a otra. Es cuestión de por qué has metido a ciertos streamers tóxicos y no has metido a otros ¿no? Donde sabías que no ibas a tener tanta toxicidad y demás. Que evidentemente la toxicidad te da números ¿a qué precio? ¿a qué precio? Para luego tener movidas salir en los canales de salseo etcétera etcétera. Hablando de canales de salseo también está por ahí el tío Sur liándola. O sea a mí particularmente no me es atractivo este cast para una serie por mucho que estén los arqueanos por mucho que esta gente que me cae de maravilla por mucho que esté también pues Isabuela el Parga Tito Sinto Micra gente que hemos conocido en Marbella y que nos cae de maravilla pero el rollo es totalmente diferente el rollo es totalmente diferente pero bueno aquí tenéis las audiencias que nos facilita Tube Top España que están muy bien sinceramente están muy bien y vemos como pues Auron sigue copando el primer lugar Ibai Chocas Ricoy Vegetta para mí Vegetta es lo mejor de Bellum ya lo he dicho anteriormente Cristian Molli le está yendo súper bien en Bellum así que me alegro bajando también por ella Spring Carola Agustabel o sea los creadores Chocas Ricoy Carola Agustabel les va de lujo también por el tema de los drops que ha comentado antes Rubius Arogy le está yendo bastante bien también me alegro mucho por ella Patimeza también me alegra un montón Imantado ahí sigue lo de Imantado este año es de locos o sea para mí streamer revelación sin lugar a dudas y algunos diréis no ya era bueno el año pasado pero el estiron que ha pegado este año es una locura objetivamente lo de Imantado y Nefa ojito Nefa unos números espectaculares evidentemente el jugar con Vegetta le beneficia pero también me alegro un montón por Nefarius y Nexus que habíamos comentado antes al principio pues Nexus sigue a lo suyo con el rincón de las canicas evidentemente sus números han bajado con respecto a Marbella pero porque Marbella y el rol y Nexus ahora mismo tiene una historia de amor increíble pero en ARK para lo mal que está el ARK últimamente no están nada mal estos números estos números de 8K en YouTube y también por el estilo en Twitch así que seguimos bancando al jefecito vosotros vosotros bancáis también mucho el contenido de ARK cosa que se agradece y aquí en este canal seguiremos trayendo contenido variado seguiremos trayendo alguna cosita de Bellum alguna cosita de ARK alguna cosita de GTA y de otros temas porque aquí también nos gusta el contenido variado por supuesto volverán las charlas con el Danis ese podcast que os recomiendo que os veáis que le busquéis en YouTube charlas con el Danis donde traemos gente increíble y donde recientemente trajimos a Pablo Alexander uno de los cantantes y músicos de la orquesta La Huella del grupo La Huella que es un tirón vamos aquí en mi zona de la leche y próximamente también traeremos a otras personas muy pero que muy interesantes también otro tipo de contenido que espero que sigáis bancando igual de bien que bancáis siempre nada más lo vamos a dejar por aquí espero que os haya gustado este video charla que os traigo intentando dar también una idea general de lo que está pasando entre Ark entre Belun el Ras y por donde van a tirar un poco también los próximos vídeos los próximos vídeos también dependerá mucho de lo que banquéis vosotros si veo que un vídeo tiene muchas visitas muchos likes y otro vídeo poco pues evidentemente que es lo que a mí me va a dar más ganas de hacer pues el vídeo que tenga más apoyo así que nada chavales espero que os haya gustado cualquier opinión es bien recibida en la cajita de comentarios un buen like que siempre ayuda a suscribirse si no lo está y no olvides activar la campanita para estar notificado de lo que subo y nos vemos en el próximo vídeo adiós